Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Repentino giro político de Venezuela puede verse a menor apoyo hacia Maduro. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El reciente giro abrupto del gobierno de Venezuela en el que desbanda sus incipientes acercamientos a Estados Unidos y opositores posiblemente responda a la disminución del apoyo de su base tradicional de electores, según analistas, votantes y fuentes cercanas al oficialismo. Después de meses de descongelar las relaciones con Estados Unidos, la administración de Nicolás Maduro ha dado un cambio en las últimas semanas. Cerró la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el fiscal ordenó el arresto a una reconocida activista y la máxima corte ratificó la inhabilitación a la principal candidata de la posición de las elecciones de este año. El cambio puede deberse a la caída del apoyo al gobierno de Maduro, dijeron fuentes y analistas. El encuestador local Delfos estima que un 25% de la población se considera partidaria del partido gobernante. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Noticias al día. Noticias al día. El autosecuestro efectivamente se ha planteado, se ha planteado el secuestro con carácter extorsivo, delictual común, ¿cierto?, que está ocurriendo de manera muy profusa en Chile ahora. Ya ha habido el año pasado más de 200 denunciados, muchos de ellos probablemente no han anunciado. Y tercera hipótesis que conduce a un escenario distinto, muy distinto, es el secuestro político. He conversado con varios disidentes venezolanos acá en Chile que te hablan de una extracción, es el concepto que ellos están usando, porque es tomar a una persona que está en Chile y llevárselo a Venezuela finalmente para que enfrente la justicia que tiene la dictadura venezolana, que no es justicia obviamente, a raíz de que estarían supuestamente involucrados en estos planes para asesinar al dictador. Ahora, la policía está trabajando en los tres escenarios, el gobierno se ha puesto en los tres escenarios, es evidente, porque un autosecuestro o un secuestro simplemente delictual no se tratan de la manera que el gobierno está tratando este hecho. Por eso es que se han adoptado medidas como llamar a Interpol, como por ejemplo avisar a quienes están hoy día en nuestras fronteras, fronteras que están completamente permeables. Nuestras fronteras están abiertas, nadie puede pretender que están verdaderamente controladas, no es algo de ahora. Yo quiero hacerte presente una cosa, ninguna autoridad, ninguna, ni el Ministerio Público, ni la PDI, ni el gobierno, y tampoco deberían hacerlo los de la oposición, puede todavía casarse o dar por hecho alguna de las hipótesis. Es que da la impresión como que toma mucha fuerza el tema del secuestro político, que el régimen de Nicolás Maduro estaría detrás de este secuestro, y por eso también algunos desde la oposición han pedido, por ejemplo, que se corten relaciones con Venezuela, convocar al COSENA también en algunos casos, y le quería preguntar por eso también al diputado. Hola Maribel, muchas gracias por la invitación. Concuerdo con lo que dice Mario, y sobre todo con lo último, tenemos una situación que es bastante seria. Ronaldo Ojeda es una persona que tiene un estatus especial en Chile, una persona que es refugiado, que este gobierno le declaró el estatus de refugiado político en 2023, y está secuestrado. Un secuestro siempre es una tragedia, pero en este caso tiene características especiales, porque vemos que puede tener una intencionalidad política, e insisto, puede tener. Yo creo que en eso ha habido actores que han sido muy temerarios. Lamentablemente, nosotros tenemos que tener una relación con Venezuela, lo sabemos, por los vuelos de repatriación, Mario, yo sé que lo ha seguido muy de cerca este tema, y ha tenido una visión bien de Estado en esto, pero no podemos destruir la relación por una sospecha. Nosotros tenemos que buscar la forma de saber la verdad, de escuchar al Ministerio Público, pero siendo bien prudentes, porque yo creo que acá nosotros, el presidente Boric, y ha sido la línea de Chile del presidente Boric, el presidente Piñera, la presidenta Bachelet, ha sido de condenar a la dictadura de Nicolás Maduro. Hace poco, la semana pasada, la presidenta Bachelet y más de 40 ex-cancilleres firmaron una carta, sabemos la situación en que está Venezuela, pero tenemos que ser responsables, porque la verdad tenemos que ser responsables, porque si hubiera un acto de una incursión extranjera en Chile de fuerzas de seguridad sería gravísimo, y por eso mismo hay que hacerlo con mucha seriedad y no lucubrar lo que dicen en Twitter, o lo que me dijeron, o lo que pienso, sobre todo los que somos autoridades. O sea, nosotros hemos vivido la gravedad de eso. O sea, nosotros hubo un general del ejército, nuestro comandante en jefe que fue asesinado por una dictadura en Chile, en Argentina. O sea, sabemos lo que es ir a hacer operaciones de represión afuera, y es parte del dolor de Chile. Entonces, la verdad es que hay que tomarlo muy seriamente, porque si esto así lo fuera, es realmente gravísimo. Sí, vamos a hablar de las implicancias también en ambos casos, de las diferentes hipótesis, pero quiero sumar a Adriana Núñez, de La Voz de América de Venezuela, periodista. Hola, Adriana. Muy importante lo que nos puedas decir, porque queremos saber cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha percibido este secuestro acá de este militar disidente del régimen de Nicolás Maduro, y si se ha informado o no sobre este hecho. Adriana, te escuchamos. Hola, buenos días. Si bien en Chile ha habido hermetismo, en Venezuela ha habido un completo silencio, la única voz que ha salido por parte del oficialismo a decir algo al respecto, ha sido el diputado del chavismo Diosdado Cabello, quien en su programa diario de televisión, perdón, semanal de televisión, ironizaba sobre el caso y decía, si nosotros fuéramos capaces de hacer eso, estaríamos dominando el mundo. Sin embargo, de parte del resto de las autoridades, hasta ahora no ha habido un pronunciamiento. Si bien la ciudadanía puede tener dudas sobre lo que ha ocurrido, no hay todavía algo oficial que dé cuenta de si esto pudo haber sido perpetrado por la Dirección de Contrainteligencia Militar, tal y como lo denunció el asesor de seguridad, Iván Simonovis, la activista de Derechos Humanos, Tamara Suju. Por acá, esa versión en este momento no se maneja e incluso se echa por tierra por parte de este dirigente oficialista que acabo de nombrar. Claro, fue súper irónico él, señalando de que cómo era posible, como sea, eran campeones del mundo si es que lograban secuestrar a una persona y trasladarlo por kilómetro y kilómetro y que llegase hasta Venezuela. Sí, Mario, te escucho. Maribel, no, yo quería decir algo. A mí me llama la atención mucho que el embajador Arevalo Méndez no ha emitido una opinión, una preocupación. Me imagino que si fuera el caso distinto que el embajador Gasmur y hubiera un chileno secuestrado en Venezuela independiente de su situación, estaría la embajada instalada en el gobierno de Venezuela tratando de ver qué pasa con esa persona. La situación de la embajada de Venezuela en Chile ha sido de total inacción. No le interesa que haya una persona que está secuestrada en Chile y la verdad es que la respuesta del gobierno de Venezuela no ha existido. Lo da un, digamos, yo lo que podría decir que últimamente el cargo de Diosdado Cabello es como el bufón oficial de la dictadura que sale en la tele, se pronuncia sobre cosas pero no tiene un cargo formal en el Ejecutivo, solo tiene un programa medio payasesco de televisión donde hace chistes sobre una persona secuestrada, pero no tenemos una respuesta del régimen de Nicolás Maduro sobre decir que no participaron y tampoco la preocupación obvia que debería tener un país cuando se secuestran nacionales, no solo extranjeros. Ya, ¿y qué señal es esa? ¿Cómo se lee este silencio? Y se le pregunto a Mario Desbordes y esta, claro, y la unidad con la que responde el número dos del régimen de Nicolás Maduro. Mira, yo Diosdado Cabello no lo tomaría en serio en términos de sus declaraciones. En serio, sí en Venezuela porque es parte de la dictadura y no me cabe duda que tiene la responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos Diosdado Cabello. No, no tengo ninguna duda de que en ese término sí tiene mucha, hay que tomarlo en serio, pero en sus declaraciones no. Ahora, es evidente que el gobierno venezolano, porque se tomó contacto directo entre gobiernos, hasta ahora ha negado participación en los hechos. Si no, ya estaría resuelto si el gobierno venezolano hubiera dicho sí, somos responsables de esto. El modus operandi que vemos en este delito no es el habitual, no es el normal de los secuestros extorsivos que han llevado adelante delincuentes venezolanos en contra de otros con nacionales venezolanos. O sea, nos ha pedido rescate, por ejemplo. Así es. Que se sepa no. Para un secuestro extorsivo. Que se sepa no. Recuerda que las policías solicitan que tú no avises públicamente, y esto se maneja entre secuestrador y familia, secuestrador y la policía. Que se sepa públicamente no han pedido rescate en este minuto. Ahora, el régimen de Maduro es una dictadura. Sí. Uno. Dos. Tiene antecedentes antes de cometer este tipo de delitos. Así que inocentes no son. Ya han secuestrado un militar en Colombia que fue llevado de vuelta a Venezuela. Tres. Se trata de una persona que está acusado de uno de los delitos que Maduro considera más grave, que es el magnicidio. Pese a que él no es un presidente legítimo, él dice, bueno, intentaron asesinarme con este plan, ¿no es cierto?, el brazalete blanco, etcétera. Y cuatro, que es súper importante, Maduro hoy día está en una campaña muy fuerte de desviar la atención por el incumplimiento brutal que le está haciendo de los acuerdos de armado. Lo está haciendo, ¿cierto?, intentando un conflicto, inventando un conflicto artificial con un país vecino. Lo está haciendo a raíz de... con varias cosas distintas. No me sorprendería que además pretenda hacer un gran juicio contra quienes supuestamente intentaron matarlo. Por lo tanto, esa hipótesis del secuestro político o de la extracción está absolutamente vigente. El gobierno se ha puesto en ese escenario. No ha sido descartado. Por eso... No, para nada, al revés. Por eso el gobierno pidió un cierre de fronteras. Con todo cariño, la única frontera que manejamos hoy día bien es la frontera aérea. No puede haber sido sacado por vía aérea. Hay mucha gente así que en redes sociales y de todas las razones el diputado va a los dos extremos. La extrema izquierda dice no, es que es un autosecuestro, es un invento para afectar a la dictadura. La extrema derecha dice este secuestro político está comprobado y que rompe relaciones ahí que... Es el colmo de la seguridad en Chile. Bueno... Yo solo recordaba, Maribel, en el momento de mayor seguridad en Chile cuando entré en un gobierno militar se secuestró a un comandante de ejército y un grupo paramilitar que era el Frente Manuel Rodríguez lo saca de Chile en la maleta de un auto cuando la CNA era lo más fuerte del mundo casi. Lo saca de un auto y lo lleva a Brasil. O sea, esto no es algo nuevo para Chile. Ya ha habido secuestros políticos y la persona es sacada del país en pleno gobierno militar o dictadura. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.